¡27 hearts beat! Ayuda que yo le doy a mi sub en la música para que lo peguen, lo pego con la primera tío Imagínate, subí la primera canción, ¿vale? Y tenéis 1100 reproducciones, ¿vale? Sin suscriptores, creándose el canal a la primera O sea, una locura gente Así que nada, vamos con VIP, ¿vale? Yo, este chaval, espero brutalidades musicales Así que nada, como siempre no olvidéis suscribirse, ¿vale? Suscríbete a muerte si todavía no te has suscrito, ¿vale? Deja tu like, activa la campanita Y nada, así que me instalarán Porque estamos a fuego, gente, estamos a fuego Espero que os mole Y como siempre, vamos a darle duro ¡Go! Bueno, vamos a darle ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, 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 pim! Se os ocurren muy buenos beats O sea, no sé, tío, no sé Se os ocurre muy buena mierda Tío, un saludo también para Nel Music, ¿vale? Que también estoy hablando con él Un trabajazo, de verdad Vamos allá ¿Cómo no? Y en serio, aunque no hagáis videoclip Esto es renta Para todo aquel, el que me decía que no podía O sea, rompe orto es mi colega Veo que cuando se mete el bajo Como que te baja a ti la voz O sea, se mete el bajo, ¿no? Y tu voz se vuelve un poquito más chiquitita Cuando se quita el bajo sí un segundo Y para arriba tu voz Y cuando se mete otra vez el bajo, ¿vale? Y para arriba, abajo tu voz Eso no lo he visto yo en muchas canciones Lo he visto sí en dos o tres Pero no lo he visto yo en muchas Y creo que es un error súper común En plan Que me digan el Music por Instagram Si es un error o no Pero eso a mí No me gusta del todo, ¿sabes? Porque como que Se rota altibajos de voz Y eso no me llega a mi a molar ¿Ves? Antes, en la canción anterior Cuando hizo el Ay, ay, ay Me reventó el culo, ¿eh? O sea, no lo vuelvas a hacer en tu vida, por favor Me dolió mucho En la parte que hiciste, ¿eh? Es que es muy buenísimo, tío Pero fuera de broma Ahora no lo he notado O sea, me estoy rayando, ¿vale? También tenéis en cuenta Que estoy recién despertado No veo correctamente No, tal Pero Ahora no he notado Que baje tanto la voz No sé Estoy cansado de los pasos Que se creen traperos Ya Vestir ropa que está en moda No te haces picante Si son todos Solo por dos eras Oh Amor Amor Que está en moda Pero Esa es mi propio show Me estoy comiendo sus trámenes ¿Eh? De todo, si yo soy consciente Estoy ganando a mi gente Quiero verme vale cambio de ritmo dio bien bien el bien bien el x lo dio bien los dos tíos que bien loco que familia tenéis montano que un guapo tío o sea como hacéis los cambios pin para arriba pero muy guapo tiene muy guapo un saludazo tiene un saludazo y la verdad os lo merecéis fuera de broma el beat es brutal bien esta es una canción para darle por boca por lo que yo entiendo a todos los que decían que no podía joder que si pueden joder que si puedes mi compa aquí o sea joder que si puedes tío un trabajazo de verdad un trabajazo o sea estás sacándotela estás sacándote la tío yo con mira cuando tuve 74 suscriptores cuando estaba casi un año en youtube o sea imagínate vale es bastante bruto tío bastante bruto así que nada espero que os haya molado vale ya sabéis y a bancar la muerte tenéis tanto el canal como el link de su canción abajo vale y a escucharla y luego venís aquí el vídeo y me decís que os parece vale os lo ponéis directamente allí mejor vale ponéis allí oye mira que es muy guapa o te falta esto vale y ya está amigos así que nada espero que os haya molado como siempre no olvidéis dejar vuestros like y suscripciones vale si os ha molado la reacción la verdad ha tenido los cambios que tú dices guapo guapo tengo que reconocer que me ha gustado más la anterior que ésta vale está la vez un poco más como más corta saber noto que le falta algo me encanta tu cambio de ritmo tío porque tu cambio de ritmo no se espera nadie pero me gustó más la anterior que sacaste vale entonces sólo te pido un poquito más un poquito más de ritmo sea un poquito más de meterle un flow diferente vale o sea hay y es que me falta año y no sabría decirte el que cuando deis con la clave tío la tendrás estarás de youtube y te lo digo en serio así que nada muchísimas gracias por verlo vale y como siempre nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor chao